Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y hoy señores, ay Dios mío, la alineación que les traigo el día de hoy No, 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 no se imaginan Lo buena que es esta alineación, metí un 4-1 y metí un 3-2 Pero con un Pokémon que no se ve mucho la verdad Y dije, yo que quería un Pokémon tipo agua, que no sea Mantine, que no sea Peli Pero ¿qué hay por acá? A ver, ¿qué tenemos? Y encontré al besto Pokémon, Swanna Que curiosamente tenía uno guardado rank 54, creo que era 57, una cosa así Y dije, a ver, ¿cuánto me sale? Me salió 80k Dije, bueno, ya está, vamos a gastar los 80k más los 50 del segundo ataque Listo, no pasa nada, vamos a gastarlos y vamos a invertirlos en esta copita Que la verdad me gustó bastante la copa volador a mí en lo personal Tengo varias peleas guardadas todavía para relatar Así que en estos días es una semana un poquito complicada Por el hecho de que mañana es mi cumpleaños Entre la comida que tengo que preparar para mañana, los invitados, etcétera Voy a estar un poquito corto de tiempo La verdad, como para quizás subir videos todos los días Pero voy a ir saltando ahí algunos videitos cada tanto, señores Así que basta de chacharas Y vamos con lo que nos importa Que son las peleutis Y ahora sí, pasemos a las piñas, a las madrazos, a los taca-taca Empezamos con la primera peleutis de la night, amigos Empezamos con la primera pelea Skarmory vs Skarmory Esto es algo que vamos a ver mucho, mucho, mucho en el transcurso de las peleas La verdad Pero bueno, así es esta copa también de un poco Pero bueno, vamos a seguir con la pelea Ahí va Steelwing, va Steelwing viene Los muchachos se entretienen Vamos a cargar un Sky Attack Se lo vamos a refregar en la cara Lo dejamos en amarillo Dejamos pasar el escudo porque lo vamos a resistir también Acá es cuestión de ver quién aguanta Quién se va o quién se queda O quién es que baitea, quién no Acá yo le voy a tirar un Brave Bear también Se lo voy a estampar in the face Lo vamos a bajar a ese Skarmory Nos va a contestar con Rifling Lo sacamos al Skarmory Ya se murió, pobrecito Pero hizo su cometido Que fue bajar a su propio Skarmory Para sacarnos los dos de encima Nos va a tirar un Ice Windy Lo vamos a dejar pasar Porque no lo vamos a dejar pasar Perdón Vamos a ocupar escudito Y vamos a cambiar al todopoderoso Skwana, muchachos Al todopoderoso Al dios de este video Este tipo Este tipo me sorprendió una locura Lo que pega Lo que juega Nada, nada, nada Es tremendo Es tremendo Vamos a tirarle un chispazo Con Emolga A ese Aerodactyl No lo va a desusar Su escudito para cubrirse Le vamos a tirar otro Otro cargado Porque no llegábamos a bajarlo Con básicos Lamentablemente Nos contesta con Rifling Y F para nosotros Pero bueno Empezamos perdiendo Ya es costumbre Creo que en el canal De empezar perdiendo Estas batallas Estas batallas Las grabé El día de ayer Creo O hoy No me acuerdo Creo que hoy Hoy al mediodía Creo que las grabé Así que Nada Son peleas recientes Tengo algunos videos Todavía como dije Para subir Pero bueno Vamos a relatar esta pelea Que empezamos Emolga vs Emolga Tras una serie de cambios No se que Y vamos a usar Nuestro escudito Para que no No nos lo debiliten A ese A nuestro Emolga Y bueno Vamos a tirarle Nuestro propio chispazo Cargándolo hasta El excelente Gasta su escudito Y acá Ganamos la prioridad Muchachos Ganamos la prioridad Le vamos a tirar Otro chispazo Vamos a ver Que hace este señor Gasta su último escudito Ok El problema De este equipo Señores De esta alineación Es que somos muy débiles A Emolga Porque tenemos a Skarmory Que es muy débil Y tenemos a Swanna Que también es muy débil Hay que tener Muchísimo Muchísimo cuidado Estas como son Las primeras peleas Ahí como que Estaba todavía Practicando un par de cositas Como Teniéndolo ahí Ahí de Estaba midiéndolo No digamos Para eso después Sacar un Un 4-1 Pero bueno Acá nos farmeamos Con Swanna A ese A ese Aerodactyl Nos tira A Emolga Lo cual nosotros ya No poseemos Ningún escudito Y Ningún ataque Que tengamos nosotros Vamos a poder ser efectivos Para contraer A Emolga Porque resiste Lo que es El tipo Volador Y encima Yo que Se me escapa Una pelotita Y no lo llego A bajar Se lo bajo Con un Cozo Con un Básico Pero ya Ya está Le quedaba un Skarmory Atrás Y ya no podía Hacer absolutamente Nada En fin Pasemos a la Siguiente pelea Que esta ya creo Que ya es una Seguidilla De Wins Empezamos Empezamos mal Tras una serie De cambios Quedamos Emolga Versus Talon Flame En donde Va a usar Su primer Escudito Ese señor Aerodactyl Por lo menos Les quitamos El escudo Este es oscuro Así que Este pega Pega bastante Bastante más Lo cual acá Creo que Usaba el escudito Si Usaba el escudito No quería Que se me vaya La vida Realmente Del Skarmory Y nos Farmeamos Entero A ese Aerodactyl No contesta Con Talon Flame Lo cual le vamos A tirar Un Sky Attack Para poder Bajarle Bastante vida Por cierto Aunque Se gasta Su segundo Escudito Lo cual acá Lo conté Mal O quizás Quise dejarlo Morir Ahí Si Se ve que lo quise Dejar morir Y confié En el todopoderoso Juana Muchachos Si es Es video de Juana Es video de Juana Es video de Juana No contenta con Skarmory Miren esto Muchachos Esto Hay este video Ya me acordé Ya me acordé ¿Cuál es este video? No Dios mío Dios mío Miren lo que es esto Excelente Le pegamos Le sacamos Bastante vida Al Skarmory Tenemos un escudo Todavía Que vamos a tener Que utilizar Acá Porque Si no Nos baja Y vamos A perder Se baja La defensa Se debufea Señores Se debufea Muchachos Esa era la win condition Esa era la win condition Que tire Prebed Que tire Se baja La defensa Y para poder Farmearlo Y poder llegar A un rayo Hielo Excelente Para pegarle A ese Talon flame Tremendo Lo que juega Este pato Señores Tremendo Y bueno Ahora vamos a pasar A la siguiente Peleutis De la noche Empezamos Skarmory Versus Todekis Empezamos Bastante Bastante Bien Teniendo la ventaja Nos hacen El cambio A Drifling Nosotros Cambiamos Y respondemos Con Emolga Vamos a estar Gastando Nuestro primer Escudito Necesitamos Prevalecer La vida De nuestro Emolga Querido Vamos a hacer Un par de básicos Más Les contamos Tres Tiramos Un chispazo Para cargarlo Hasta el excelente Y poder gastarle Así su primer Escudito Lo bueno Es que acá Vamos a dejar pasar Ese Ice Windy Total Lo resistimos Sabemos que lo resistimos Vamos a hacer Un básico de más Y vamos a tirarle Otro chispazo Para ver si gasta Su último escudito O no En efecto Gastó su escudito Lo cual acá Nosotros ya no llegamos A otro chispazo Lamentablemente Pero le sacamos Sus dos escuditos Y le sacamos La mitad de la vida A ese Drifling Vamos a contestar Con Skarmory Por lo cual Resiste hielo Por su tipo Acero Digamos Así que Le saca Bastante poco Y nosotros Vamos a tirarle Un Sky Attack In the face Para poder debilitar Ese globo Malévolo Nos contesta Con Gyarados Muchachos Con Gyarados ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Hacemos el cambiazo A nuestro patito Al patito Suana Al dios Vamos a dejar pasar El Crunch Pensé que era Aquacola Pero seguimos 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 pegando Seguimos pegando Y acá llegamos Ay dios Ay dios Llegamos a un Ice Beam Nos despachamos Completamente Ese Toki Dios Ay mamá Y acá tenemos Sky Attack Lo cual No llega No llega A debilitar Al Gyarados Pero queda Al rango suficiente Para darle Un básico Y así Mandarlo Para su casa Señores Dios mío El pato Lo que juega El pato Ahora tenemos Pelea de patos Por así decirlo Pelícano Versus pato Skarmory En realidad Contra Pelícano En este caso Pero bueno Quizás se llegan A enfrentar En este video Ahora nos va a tirar Un Weather Bar Lo cual lo vamos a estar Dejando pasar Porque Skarmory Es un crack Y aguanta bastante bien Los ataques De el Pelícano Le vamos a tirar Un Sky Attack A ese Pelíper Para poder Ejercerle presión Y así gastar Su escudito Acá Creo 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 Que llegamos nosotros Primero No Llega el primero Lo cual acá Creo que voy a tener Que usar un escudito No Lo dejamos morir Dejamos morir El Skarmory Lo dejamos morir Y entramos Con nuestro Ratoncito Volador Emolga Acá vamos A cubrir Si vamos a cubrir Vamos a cubrir Perdón por el golpe Al micrófono Señores Estoy muy cerca Del micrófono Me tendría que alejarme Me parece Me alejo un poquitito Ahora vamos A ver Que nos tiró Nos tiró Aerodactil Lo vamos a contestar Con un chispazo A ese Aerodactil Lo cual se cubre Y cambiamos al pato Señores Cambiamos al pato Nos contesta con Skarmory Miren esto Ay Dios mío Miren Miren esto Le vamos a tirar Un Hurricane Porque aunque sea Ataque resistido Hurricane saca más A Skarmory Que lo que saca Un rayo Hielo Vamos a seguir pegándole Con esos pistolas de agua Que a la larga Duelen A la larga duele Dejamos morir Al patito Al patito Lo dejamos morir Vamos a seguir Con Emolga Para poder Cargar un poquito De energía Hacer unos Overtaps Cargar un poquito Extra energía Cargamos hasta el excelente Matamos al Skarmory Porque tenía miedo Que me tire Un ataque Y acá Nos damos Hasta el lujo Señores Nos damos Hasta el lujo De tirarle Una Thunderbolt A ese Aerodactil Y chao Pa tu casa Señor Pa tu casa Señor Aerodactil Vamos a pasar A la otra match Ya no tengo idea Ni que match Es esta Empezamos Skarmory Versus No se No vi No me acuerdo Hacemos Tras una serie De cambios Pasa Y Tea Como queda No se Empieza Cargamos hasta el excelente El chispazo Le pegamos A ese Talonflame Para quitarle su escudito Acaba a contestar Con un Flameschairs Lo cual creo que cubro No No lo cubro Lo dejo pasar Total Lo resistimos bastante Bastante bien En cuanto llegamos A otro Discharge Vamos a tirarle el Discharge Cargando otro excelente A ese Talon Y le gastamos así Sus dos escuditos Hacemos Bueno no hacemos Cambiamos a El patito Kawaii En donde vamos a Escudar al señor Talonflame por miedo A que sea Braillebeard No sabía Con ese ataque básico Que tiene Cuantos básicos Son para que sea Braillebeard Así que por las dudas Escudé Nos hace el cambio Altaria Nosotros hacemos el cambio A Skarmory Y quedamos Skarmory Contra Skarmory Yo les dije Que iba a ser Skarmory Contra Skarmory Muchas veces No le tiramos Un Le tiramos Un Sky A Attack A ese Skarmory Lo cual acá Nosotros vamos a estar Dejando pasar También el Sky No vamos a gastar El escudo No hace falta Gastar el escudo Tampoco Porque tenemos Vida suficiente Con el patito Y tenemos también Bastante energía Acumulada ahí Así que no hace falta Ni siquiera Cubrirlo de Skarmory Vamos a darle Unos cuantos golpes más Nos va a A gastar Esa energía La verdad Porque tenía miedo De que le tire Otro ataque Abajo de presión Vamos a farmearnos A ese Skarmory Así En realidad No farmeándolo Sino que hizo el cambio Justito Justito Se lo guardó en el back Le vamos a tirar Un rayo hielo Señores Altaria Y chau pa' tu casa Chau pa' tu casa Skarmory Altaria Y todos 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 Con esta alineación Muchachos El pasto Está rotísimo Lástima que ya La copa volador Terminó Empezó la copa Elemental Pero bueno Vamos a ver si traemos Videos de la copa elemental La verdad No me No me simpatiza mucho La copa elemental Y quizás con eso Me podría poner al día Con las copas Y ya la próxima Traer videos Más 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 Acorde a lo que Grabo No digamos Que ustedes también Puedan disfrutar Estos equipos En En sus En sus celulares ¿No? Básicamente Pero bueno Vamos a seguir Acá relatando La pelea Tras una serie de cambios Quedó Gyarados vs Emolgas No sé que pasó No debilitan El Emolga Señores No debilitan El Emolga ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a tirar el pato Vamos a tirar el pato ¿Por qué? Porque nos lo farmeamos Al Gyarados Farmeamos a ese Gyarados Señores ¿Qué pasa acá con este? ¿Qué pasa acá? Cargamos hasta tener Un Hurrican Y hacemos el cambiazo A lo que viene siendo Skarmory Con lo cual Resistimos bastante Bien El rayo hielo Pero en este caso Se fue por el De bufeo Nos tira el debufeo Nos tira burbuja Sí, burbujas Creo que burbujas Sí, bubble bin Bubble bin Ahí está Bubble bin Nos baja el ataque Dos veces Nos contesta con Skarmory En lo cual Nosotros vamos a tirar Un Sky Attack No era lo más recomendable Trumberg Me parece Porque podría llegar Escudar justamente Y nos bajaríamos La defensa A Sin sentido Básicamente Nos debilita A lo que viene siendo Nuestro Skarmory Nos va a tirar Un ataque cargado Que es un Ancient Power Y nosotros gastamos Nuestro último escudito Pero automáticamente Tenemos que lanzar Lo que viene siendo Un rayo hielo Porque necesitábamos No podía dejar Que me saque vida Ese 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 Aerodactyl No podía No podía Entonces tenía que tirarlo Sí o sí Acá lo bueno Como que El pato Es tipo Y lo resiste El rayo hielo De ese señor Lo resiste Muy bien Para llegar A un Hurricane Cargando hasta el genial Hasta el genial Y lo bajamos Lo bajamos Señores Dios mío Lo que juega El pato Por favor Por favor El pato Empezamos nuevamente Aerodactyl Versus Skarmory Acá si usamos Un escudito Podremos llegar A bajar A ese Aerodactyl Pero decide Decide cambiar Curiosamente Y nosotros Vamos a Tirar A nuestro Ratoncito Volador Emolga Que nos contesta Con un Sky Attack Lo cual Lo vamos a resistir Bastante Bastante bien Nos Cargamos Un chispazo Un chispazo Y le tiramos A ese Skarmory Muchachos Que le sacamos Bastante vida Porque decidió No escudar El señor Y acá yo digo Emolga es un crack Aguanta dos Sky Attacks Se los aguanta Señores Emolga aguanta dos Sky Attack Ni hace falta Cargarlo La verdad Y realmente Lo tiré Porque tenía miedo De que me baje A básico Sinceramente Para no perder La ventaja Del cambio Básicamente Y nos contesta Con su propio Emolga Donde creo que Tiene tres básicos Y acá Este es el problema Este es el problema Del equipo Que les comentaba Hace un rato Que acá ya Ya está Aunque Lo que puedo hacer No puedo hacer nada Acá En esta pelea La voy a dejar De todos modos Para que vean Lo débil Que es a Emolga En este caso Yo tengo Dos escudos Él tiene uno Pero la verdad Que por más Que tenga dos escudos No hay chance No hay chance Que le pueda ganar A ese A ese Emolga Ni siquiera Lo voy a bajar Ni siquiera Me parece Nos llega a tirar Otro cargado Donde tenemos que gastar Otro escudito Y bueno Acá ya estamos Totalmente desprotegidos Él tiene un escudo Ya no tengo nada Que hacer acá Porque se cubre este ataque Y ya está Es GG Para nosotros Fue recontra Mega GG Acá llega a tirar Otro ataque cargado Ese Emolga Del rival Que Dios mío Que fue Fue bastante Fueron bastantes Chispazos La verdad Y acá ya está Llega otro Antes que nosotros Lleguemos a siquiera Debilitar A la Emolga Así que La Emolga Es lo peor Que te puede pasar Que te quede ahí Una Emolga Para poder bajar Pero bueno Si no es el caso Y no tiene Emolga Empezamos Nuevamente Con Skarmody Versus Arrodactil Y acá Les hagamos Muchísima vida Hace el cambiazo Hace lo mismo Que el otro rival Tira Emolga Pero en este caso Yo me voy a quedar Y le voy a tirar Un Brave Beer Señores Le voy a tirar Un Brave Beer A ese Emolga Miren la jugada Acá está la diferencia Con la otra pelea Acá está la diferencia Acá ya es Costumbre Se me va Una pelotita De volador Conecta Conecta El Brave Beer Hacemos el cambio A nuestro querido Emolga Ahora hacemos Nosotros el cambio Le vamos a llegar A tirar otro Discharge Lo cual acá No sé que va a ser El rival Si va a cubrir O no Decide escudar El ataque Nosotros tenemos Un escudo Él también Tiene un escudo Yo necesito Guardarme vida En ese Emolga Sinceramente Lo necesito Por lo que pueda llegar A tener atrás Además del Skarmory Acá como que me da Un poquito de miedo Y me voy para atrás Y tiro el ataque Le bajamos A Emolga Nos contesta Con el todopoderoso Aerodactyl Y acá bueno Lamentablemente No llegamos A farmearnos Al Aerodactyl Viéndolo de esta manera Yo creo que No tuve que haber usado El escudo Pero bueno Eso no importa señores Porque miren esto Fue una jugada muy arriesgada La pude dar vuelta Señores La pude dar vuelta A esta pelea Miren como está acá Le pegamos Un Sky Attack A ese Articuno Hacemos el cambio Inmediatamente A nuestro patito Con lo cual Es tipo Agua volador Resiste los ataques De tipo hielo Al ser ataque Tipo neutro Nos baja el ataque Pero eso No importa Nos llega a tirar Otro ataque cargado Así gastando Toda su energía Y así entrando Nuestro querido Y amado Skarmory Lo cual Tenemos un pixel de vida Tenemos muy poca vida Entra lo que sea Que haya entrado Que estaba ahí Que no sé que era Y ganamos Ese match 4 a 1 Dios mío Se la di vuelta Este equipo Está rotísimo Muchachos La próxima vez Que vuelva La copa volador Yo los recomiendo Un montón Sinceramente Los recomiendo mucho Me gustó mucho Pelear con este equipo La verdad que es uno De mis favoritos A la actualidad Muy débil Al Molga Ya lo vieron Pero bueno Fue un video largo Lo sé Pero creo que valió la pena Ver al pato en acción Cosa que no se ve Todos los días Tampoco Así que si les gustó el video Y si llegaste hasta acá Te agradezco que dejes Un like Que se agradece Un montón Y si compartís este video Con un amigo tuyo Muchísimo mejor Lo agradecería De corazón Y si se suscriben Bueno Ya está Eso es tocar el cielo Con las manos No los entretengo con más Yo soy Eji Y nos estamos viendo En un próximo video Bye bye